Y aquí estamos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días para todos, la mesa está lista, aquí estamos para arrancar la semana con todo. Hoy con nosotros, además de Rulo bailando, tenemos a Barbie Vélez. Va a estar con nosotros, mi amor. Ya tenemos a toda la familia, ¿no? Porque vino Fedeval, porque vino Naza Vélez y ahora viene la hija, Barbie, que se va a casar. Yo creo que lo confirmará hoy, ya lo confirmó. Su próximo marido lo confirmó, su madre lo confirmó. ¿Lo confirmará ella? En un rato vamos a saberlo. Además, tenemos un living muy especial. Vamos a hablar con Graciela Morecci, que es licenciada, que tiene un libro que tiene que ver con las parejas, con el desgaste de las parejas, por cómo se eligen las parejas y además con un tema muy candente, que es la infidelidad. Vamos a hablar de la infidelidad también del día de hoy. José Chatruc prácticamente no va a poder decir nada sobre el tema porque no lo conoce, pero vamos a hablar un poco de esta cuestión y otras. Y atención, porque vamos a mostrar cómo fue nuestro fin de semana. Nos han pasado cosas... De todo. Por lo menos a María Julia Olivani y a mí. Me voy para allá para arrancar. ¿Todo bien, Tommy? Bueno, perfecto. ¿Vos fuiste un buen fin de...? ¿Tommy, vos mandaste video para ver? No mandé porque no me siento parte de la conducción. ¡No! Me dio vergüenza. Todo lo que dijo no está el micrófono. ¿Cómo no vas a ser parte del programa? Póngale micrófono. No, tengo micrófono. Tengo micrófono. ¿Cómo era tu nombre? ¿Podés pasar los discos por allá, por favor? No, te digo vergüenza. Porque el día viernes, como teníamos un evento juntos con María... Juli. Exacto. Teníamos un casamiento. Como Jay tenía que conducir un evento importante en una par, como Rulo tenía el cumpleaños, dijimos, chicos, fílmense, grábense, y el lunes mostramos lo que fue nuestro fin de semana. Sí, sí, sí. Pero bueno... Ustedes para mí inventaron, ¿eh? No, no, no. Sí, para mí está inventando. De mi cuñada, de la hermana de Sabri, íbamos con María Julia, con otra mucha gente, hoy 300 invitados, y se quemó el salón. Son platudos. Es mentira. Se incendió el salón. Pero ustedes afuera. Se prendió fuego el salón. Perdón. Una hora antes de la iglesia. Eso puede afectar la pareja, ¿eh? No, para mí no es un tema. Para mí fue un quemo esa fiesta, discúlpame. Vos sabés que ese fue el chiste más aparente. Hermano, yo lo quería hacer como para no hablar en todas las horas y justificar mi sueldo. Se pasó para adelante y se justificó. No, se define mañana. Se pasó o se suspendió. No, igual la fiesta fue un fuego. Se hizo. Ese también, sí. Fuimos a la iglesia, fue espectacular. Y después, parte de la familia, 20 personas, nos fuimos a comer. Para, perdón, pero en la iglesia faltaba el monaguillo, porque nos hicieron leer a todos. Terminó leyendo Sabrina, leí yo, leyó mi novio. Hay déficit de curas. O sea, vos fuiste a ver si es un casamiento que lea todos. Yo no soy de ir a casamientos a las iglesias. No lo que las haces. No, no. Pero qué lindo, gracias María Julia, muchísimas gracias. El problema se justificó antes de la iglesia. Pero perdón, es un buen momento para los novios de decir, bueno, devuélvame la plata y se ahorra en efectivo. Perdón, al casamiento de mi hermana fui a la iglesia, lo que no puedo decir. Ay, obvio. Pero si no, trató de no ir. Se ahorra la plata y se trató de no ir. Si vos te casás, si haces fiesta, voy a la fiesta y me quitás, obvio, a la iglesia no voy a ir. Se abrió en la mesa el casamiento de Germán Polosky, quiero decir. ¿En serio? Se dijo que no se hacía. Y sonó mucho este tema también. Mirá, aparte puedo decir, mirá, se queman las cosas. No, 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 no. Estaban hermosos, eh, Luchi. Es un problema. Y Aurita, precioso. Ahora van a ver, porque tenemos un video donde está todo mezclado. El casamiento frustrado, el cumpleaños de Rulo. Exacto. Chatruz con sus hijos. Creo que está Jay también. Sí, algo mandé. En una fiesta rara. No, porque algo del fin de semana, no sé si se puede gustar algo. No recuerda, no recuerda. Nada se puede mandar. Estaba en la clínica con mi viejo y le digo, papá, ¿te grabo? ¿Viste? No, y no era muy... Muy bien, muy bien. Manda saludos para todos. Dice que se siente muy importante con los saludos de la televisión. Muy bien. ¿Cómo sabe el nombre? Es Germán Pavlovsky. Oye, un beso a papá y le dice Roque. ¿Cómo sabe? Yo ya te lo había preguntado con anterioridad porque quería saber cómo estaba. Sí, porque es un gran compañero. A pesar de ser Zeta... No, 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 no. Vamos a ver el video. La verdad, un casamiento que no fue tal. Fuimos a la iglesia, acá está la hermosa novia y se quemó. Se incendió el salón. Decí que no con nosotros adentro. O sea, fue antes de que llegáramos. Por suerte, terminamos comiendo en un restaurante. Una cosa insólita. Bueno, lo mejor para tu boda y para ti. La verdad que es un presagio hermoso. Está caliente, está caliente. ¿Cómo no va a ser un quemo el casamiento si se casó con este tipo? Espérame, pará, pará, pará. No te metas con mi cuñado. Lo único que te pido... Bueno, lo único que me falta. Olivan, habla Olivan. Mirá lo que es. Mirá lo que es. Estamos entrenando lo mejor que hay en la familia. Laurita, vos sabés. Los felicitamos por la onda. Sí, impresionante. Igual terminamos bien. Ahora nos vamos al boliche. Por favor, Ariel, vení. Porque en el programa hablamos mucho del novio de Olivan. Mirá lo que es. Mirá la pinta que tiene. Una bomba. Una bomba. Mirá lo que es. Una bomba. Una bomba. Y explotó. Nos enseñamos todos. ¿Cómo se llama esto? Banana. Muy bien. ¿Cómo? Banana. Banana. ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 LAS TOCAS LAS HIZO MI MAMÁ Está habilitada la mesa dulce Traigan todo lo que estaba en la cocina En el freezer Y bueno, nada, comamos todo esto Gracias por venir, disfruten lo que vamos a estar Hay alcohol, hay mielo Arme el centro Un mensaje Básicamente las dos Las hizo mi mamá y mi prima Gargabulla Qué linda que estaba María Julia En la fiesta, no se veía Nosotros no Nos grabaron y estábamos en un lugar muy oscuro Porque era un restaurante El celu se ve mejor Ponete más cerca de la hoguera Pero teníamos miedo de quemarnos Miren qué lindo el novio María Julia Al final de la ceremonia religiosa Todavía no sabía la novia Entonces yo le digo a Germán Aprovechamos que está la novia atrás y hacemos un copete Imaginate si escuchaba No, se ha desubicado ¿Quién le avisó a la novia todo esto? Mi hermano Mi hermana La hermana de ella Perdón Está saliendo con la hermana María Julia tampoco está casada No, no estoy casada Tenemos grandes posibilidades No, yo ya soy un caso perdido No, no, no 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 te casas más No, no Yo agradezco la ley porque es el derecho a no casarme A poder elegir que no me voy a casar Che, quiero porque había dudas con respecto Primero, el video de Soles Muy interesante ¿Qué? ¿Podemos hablar del video de Soles? No se entiende, hablemos de eso Por favor No lo puedo ver de nuevo No lo puedo ver de nuevo No, no No, no Dale gimnasia tri Dale Germán Pobé No, ¿cuántos amigos? Por favor ¿Qué es esto? Pero es un realismo Yo como, si voy al gimnasio Estoy todo transpirado Levantando pesas Dale acá Sí, se van todos Se quedan solas ¿Qué es eso? Eso, no hagas nada Soles Te digo, quemás más calorías con la tele y el control remoto así Que haciendo esto No, mirá, él está haciendo flexiones de brazos ¿Y eso qué? Igual es evidente que quema calorías Igualmente, la vida de las modelos es diferente a la de las mortales Nadie hace gimnasia así de los otros No, no Perdón, y los amigos Nadie hace gimnasia Todos estamos con gente Y después lo otro que quiero decir Quiero dejar en claro Porque si no Vamos a mansillar el buen nombre y honor de nuestro DJ No fue el DJ de la fiesta de rulo No, no Y claro Pasaron limbo, viste No, no Es un colega de música un poquito más Más copado Y ahora entiendo ¿Por qué Soles no nos invita a ningún lado? Estaba sola haciendo gimnasia No tiene amigos No No Tiene amigos Lo que pasa es que están en Ribeños El que la grababa era el amigo Sí Bueno Vamos a pasar algo mucho más serio A partir de ahora, todos los fines de semana hay que grabarse Sí Aunque sea más sembrado Pero vale cualquier cosa Tommy también ¿Vos vas a ir a hacer una fiesta? Estaba en un boliche filmándome Pero me dio vergüenza mandarlo No, pero aunque no seas parte del programa Mandá Vergüenza es lo que se saca El fin de hoy hay una fiesta con Tommy Lo voy a filmar yo Ahora voy a grabar yo Nuestra locutora levanta la mano Yo me puedo grabar Sí, Anita Con el azul te vas Estoy ¿Viste como sé? ¿Qué hiciste Anita al fin de semana? ¿Qué? En el sillón mirando Netflix Una locutora que no habla La primera vez que lo veo No, no En el sillón con la pierna levantada Porque estoy con esguince Las dos piernas o una Una, una ¿Qué te querés grabar? ¿Un embole? No, pero mi hijo hace cosas lindas también La locutora que no completa las frases No Le digo, levanta la mano Quiere participar Le doy la posibilidad Y me señala el pie Es que no pude hacer nada Hablá que sos locutora A nadie le importa tampoco Hubo problemas en la fecha Vamos a hablar del fútbol Ahora con José Chatru Porque hay dos cuestiones Una, Godoy Cruz Otra vez los violentos Exactamente Y la otra Hay avidez de los hinchas de River Por comprar las entradas Para ir a Japón Muchos quieren ir Bueno Aprovechenlo Los que pueden No viajar a Japón La verdad No fui nunca a Japón ¿Vos fuiste? No, no, yo tampoco Yo tampoco Muy lindo dicen que es Japón Bueno, pero vamos a arrancar Con Godoy Cruz Los violentos otra vez Ganaron el partido Porque iba perdiendo Godoy Cruz Para variar 1 a 0 Con gol de Diego Milito Frente a Racing Y en este córner Que va a ejecutar El volante de Godoy Cruz Empiezan Las piedras Pero muchas piedras Lluvia de piedras Por favor Miren ahí Zaja se va Desesperado Y Delfino Atinadamente Suspende el partido Es la segunda vez Que suspenden un partido En este campeonato Para Godoy Cruz La queja de los hinchas De la barra Y del hincha común también Tiene que ver con Heynse Porque Heynse No puede ingresar Al campo de juego Porque no terminó El curso de técnico No está habilitado Entonces ¿Qué pasa? Dicen los hinchas Que así lo puede dirigir Y quieren que se vaya Pero me parece que esto No es la manera De reclamar Que se vaya el técnico Ahí están los piedrazos En esa cancha Hay inconvenientes Ya le han tirado Objetos piedras O objetos contundentes A los muchachos Es muy brava La barra de Godoy Cruz Al kinesiólogo De Lanús Tuvo desprendimiento De retina Le pegaron El año pasado Más o menos En el mes de agosto También Fue exactamente Hace un año A Pisculichi Un piedrazo en el hombro Que le pudo haber dado En la cara Lo pudo haber lastimado Mucho más Es decir Que no es la primera vez El reclamo Que se vaya a Heynse Digamos Más allá de que puedan Tener razón o no No lo podés hacer De esta manera Suspendiendo el partido Tirando piedras Y lastimando A jugadores de fútbol O a las personas Que estaban allí Rompieron baños Y con los objetos Que sacaron de los baños Azules Parte de los migitorios Y demás Arrojaban a la cancha En la previa Habían atacado El micro local Ya habían tenido Un cruce con la policía Un choque Pero no esperaban esto Igualmente es increíble Que tengan el poder De suspender un partido Cuando quieren Es muy raro Esto en el fútbol argentino Sigue pasando Y atención Que Scioli Dijo que de a poco Van a ingresar El público visitante No sé si estamos Para que No tienen que ser El local Es muy raro Lo que está pasando Así que creo Había posibilidades De que se juegue hoy O van a ver Si lo van a pasar Para otro momento Pero Racing Iba en concreto Iba ganando 1 a 0 Con gol de penal De Diego Milita Bueno Y lo de River Contame también Bueno River Hay una locura Un furor Por las entradas Para Japón Más o menos Valen entre 20 Y 30 mil pesos El pasaje solamente Después hay que ver La estadía ahí Pero claro Colapsó el sitio de internet Ahora se ve una leyenda En japonés Y la gente está Desesperada Estuve hablando Con amigos Que se querían meter Al sitio Claro Pagan cualquier cosa Los hinchas Pero bueno Está muy complicado Porque por más que tengas La plata No podés acceder A la entrada Ahí vemos Lo que se lee Cuando querés comprar La entrada Que había Había una gran cantidad De entrada Ahora ya colapsó Y ahora River Pidió 10 mil Entradas más No sé si va a poder Conseguirlo Porque está muy muy difícil En general No va tanto público Argentino A ver estos partidos Históricamente Grupo de privilegiados Pero en las últimas Oportunidades Vemos que la gente Está invirtiendo en esto Pero no sé si van a poder Solucionar este problema Que es clave Para todos los hinchas De River Así que cuando tengamos Información De si se soluciona Esta posibilidad De viajar a Japón Lo vamos a decir Acá en la mesa Bueno Jay Mamón Tiene información Del gigolo Si Es hora de hablar De lo importante Me parece No dejémonos De huevadas Javier Basterrica El gigolo Se recibe famoso Porque además De ir a los boliches Para cobrar Por hacer nada Se hizo Los dientes No Si 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 Fuerte el aplauso Festejando lo mínimo En la mesa Está lista Ojo Le quedó divino La solución Era ponerse una bolsa En la cabeza Pero decidió Hacerse los dientes Arrancar por ahí No es cierto Hay que reconocer Que cambió mucho Cambió para bien Tenía un desastre Cambió para bien Pero sigue teniendo Problemas con la justicia Están re sucios Esos dientes Habló la que habló Es Anita Queremos presentarla Se ve toda Por abajo Viste Porque las carillas Tienen eso Tapan Pero abajo Está como la alfombra Pero están más derechos También Pero es verdad Como que levantan La alfombra Y sale la mura ¿Viste? ¿No ves que viene? No, no ¿No viste que se ve? Perdón Pero ahí abajo De las fundas Ahí está No, le hizo limpia Y da mucho mejor Vi a la otra foto Ok, vamos a decir entonces Quedó hermoso Javier Basterrica Con los dientes Ah, se puso fundas No implantes No sé, creo que se puso fundas Lo que hició Jorge Real Lo que hició el otro día Puso que el país este Es muy generoso Y bueno, sí Claramente Bueno, obviamente Como, a ver Si ha venido Con los dientes feos Sí Hoy, ¿cómo no va a estar también Javier Basterrica? ¿Qué vino acá? Obviamente A mostrar sus dientes Y a sonreír Por favor, fuerte No, iba a decir fuerte Un aplauso No se merece un aplauso Que entre ¿Quién trae con música listo? Buuuu Bienvenido a mi hijo A su rica A la pisa Está lista No, 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 no No, no, no Mira los dientes ¿Qué pasa? A ver, mostrá los dientes Ya con estoy ¿Qué pasa? Tiene un tic, ¿no? No sabe inglés Porque está cantando Cualquier cosa Bueno ¿Cómo estás? Bien La ropa siempre es la mejor 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 Fijate lo que es este modelo Este modelo me lo trajeron de Europa Nada, vistiéndome bien Como siempre ¿Pero la lava la ropa? Sí, de vez en cuando Bueno, estoy bastante limpio Me lavé el pelo Le puse los dientes Me falta pagar los boxers Y listo Así que No, gracias Pero vengo aquí Pero le trajo un regalo A Germán Te trajo un regalo Germán No quiero nada Sushi igual, ¿eh? Me da miedo Me gusta que se vaya Ay, no, no Dientes viejos Qué asco Un asco Te lo dejo como recuerdo Perdón Me gusta que se vaya acostumbrado A las cadenas Porque van en cara En cualquier momento Así que bien Bueno Lo único en blanco Que tengo Son los dientes Y el pantalón Porque estoy con Problemas con el fisco Pero bueno Estoy bastante bien ¿Estás trabajando De lo que hacía antes? Sí, obvio Bartender Obvio Sigo como bartender ¿Cuántos boliches Hizo el fin de semana? 12, 24 45 ¿Cómo? 45 45 boliches Muy buena onda 4.000 pesos promedio Más o menos Más o menos 4, 5 ¿En los boliches que van? ¿No se cruza Tommy Muñoz Que también hace varios Boliches por fin de semana? No, no, no Bueno Nos podríamos haber cruzado Con Tommy Pero creo que yo Voy a lugares más top Que él Yo sé que sos top Tommy ¿Sos top? ¿Es por canje Los dientes ¿O los pongo? No Le quiero agradecer a Flavio Flavio, Adriana Esto ¿Cómo a Flavio? Es por ustedes Así que Vos me dijiste Que me arregle los dientes Y ya me los arreglé Para vos Queambrín A vos te arreglé ¿Cómo queambrín? Sí La mezcla exacta Entre salame y queso Yo creo que Espero que no esté viendo En este momento Va a venir a escupirlo Viene y lo ¿Qué vas a decir? Flavio A vos te habló ¿Qué vas a decir? 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 No arregle los dientes Mira cómo estoy ¿Lo vas a exputar? ¿Qué vas a decir? Bueno Está muy linda María Julia Muy, muy linda Mira que no es tonta Muchas gracias Tengo Tengo una adivinanza A mí no me sacas un mango Ni que me Reboleyes así por el aire Que también No, pero para ahí Si no te das cuenta Te puedo sacar un mango No, no, no No creo Tengo una adivinanza Para vos María Julia Tiene Muchos dientes Y adentro Tiene un monstruo ¿Sabes qué es? Muchos dientes Y adentro Tiene un monstruo No, no No sé ¿Qué es? La bragueta Tu bragueta Ah, es de cuarta Aparte se te lo dio a tujo Semana por tu madero Mariahulio oliván ¿Eh? Bim, 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 bam ¿Sabes cómo? No, pero bueno Mira que el madero fue el incendio Péguese los dientes Basterica O sea, le estás por caer Lo que pasa es que a veces Me salen Es medio complicado No, es que no son los definitivos Eso, ¿no? Son provisorios Son provisorios Igual tengo Tengo reservas O sea, si se me salen Tengo Me y otros modelos También Se puede ver Me y otros modelos Para tener Por fin No, no Es un aso Si los estoy comiendo Si los estoy comiendo Porquería Tengo otros modelos Así que bueno Además Para comer carne Vos pensá Que para mí Antes La venganza Era solo Ojo por ojo Porque No podía ¿Por qué no se va bailando? Por favor Ahí, ahí, ahí ¡Qué lindo! Vaya así Vaya así Vaya así Vaya así De una vez ¿Te gustó? Vaya así Bailar lo único que sabe hacer Anda bien Pero Era irse ¿Qué baile? ¿Qué baile? ¿Qué baile? ¿Qué baile? ¿Qué baile? Hice la locutora Nos vemos Mejoro un poco igual Voy a ir a un tipo Que también baila muy bien ¿En serio? No, mentira Voy a ir a Rulo Vamos Rulo Hacemos lo que hay Pabloski Hacemos lo que jodemos ¿Qué haces Rulito? ¿Cómo estás? ¿Qué cumpleaños armaste Rulo? Estuvo bueno Estuvo muy lindo Linda fiesta Una fiesta infernal Muy buena fiesta hicimos La pasamos muy bien Vinieron todos Una fiesta hermosa Muy contento Vinieron todos Yo la Inésa faltó Jay Mamón faltó Yo no fui María Julia no fue Chaturgo no fue Gonzalito no fue Vinieron todos La gente que trabaja La gente que trabaja Tiene muchos planes Pero la gente de la producción Que hace este programa Vinieron todos La pasamos muy bien Juli, vos fuiste ¿La pasaste bien? Maxi vos no fuiste ¿No? Igual vos no la pasaste bien En ningún lado ¿No? Un amigo no El viernes En víspera de mi cumpleaños real Cuando cumplí años 33 Exactamente Fui a un recital Que se armó En dos minutos Increíble Los Pimpinela lograron Juntar un montón de estrellas Julia Senko Sandra Mianovic Lerner Jay Mamón Eugenia Tobal Me dio pena ¿Qué? No es que los Pimpinela Lograron juntar Los que lograron juntar Fueron Jay Mamón La gente de la organización Porque te pensás que Jay fue el conductor No me nombran Porque no iba nadie Convocó Jay ¿Jay Mamón convocó? Bueno después estaba Pimpinela Julia Senko Elena Roger También bueno La verdad que Lucía Galán Fue la que arrancó La que tiró la primera Laburó un montón Claro Eso es lo que me contó Bueno Algunas de las figuras Que estuvimos entrevistando Honrar la vida Se llamó Y juntaron un montón De productos Para la gente Para los inundados Bien Muchísimo ¿No es cierto? Jay fue uno de los conductores Estuvo ahí Así que estuvimos hablando Con los cantantes ¿No sabes que Jay Como conductor hizo agua Para estar atento Para estar atento Exactamente Fíjese Luciano Pereira Que arrasa Se le tiraba a la gente Arriba del auto Cada vez que lo ponchaban En el recital Interrumpía a la gente A los gritos Las canciones Impresionante Lo que genera con las chicas Vamos a ver la nota ¿Cómo andas Luciano? Bien ¿Y vos Rulo? Qué lindo que es ayudar Pudieron ayudar acá Estuvieron cantando Todos en el Luna Muy contento Los argentinos Somos solidarios Porque de golpe Hay un problema Y se juntan todos En el Luna Park Impresionante Sí, es increíble Pero esto fue día De Lucía Galán De los Pimpinela Contento de con la música Sentirme útil Como cantante Para invitar a muchísima gente Que me escucha Para que venga a ayudar Eso fue lo más lindo De esta noche Cantaron increíble Hermoso Para ayudar a la gente Somos solidarios Los argentinos Sí, somos muy solidarios Y especialmente Este grupo De artistas Que siempre Estamos muy unidos Y Lucía Una madrugada A las 2 de la mañana Manda mail Diciendo Hacemos algo Es una genia No, y lo hicimos Todos estábamos Con las lágrimas A flor de piel Y muy emocionados Muy felices Canté dos canciones Tres, cuatro Pero Estoy cansada Como si hubiera hecho Todo un recital Porque aparte Estábamos Toda nuestra energía Estaba ahí Puesta A full Y no había egos Ahí arriba Estábamos todos Al servicio De este proyecto Así como el público También colaborando Todos colaboramos Y fue muy lindo Lloré todo el tiempo Viste Porque fue una cosa Muy emocionante Viene la gente Con la voluntad De sumar De que su grano De arena sirva De prestar servicio Entonces ya Te emocionás De solamente Ver a la gente Cómo participé Y si por la colma El espectáculo Es así hermoso Como el que se vio ahora Realmente estoy muy contenta Bueno, espectacular Me gusta porque Cuando las papas queman Aparece la solidaridad Aparecen muchos artistas Aparece muy buena onda Ni una bandera Ni una bandera Ni una bandera de partido político Era todo el pueblo La verdad que hermoso Perfecto Bien rulo Gracias Germán Muy bien rulo Tenés tiempo Además de festejar tu cumpleaños Para hacer estas cosas Así es Germán Siempre para vos Ya más sabés que estoy listo Como un cowboy Qué lindo encuentro Cuando chocaron ¿No? Julia Senco y vos Julia Senco Sí Parecía el grupo Parecía el grupo Santafecino Los Palmeras Exactamente Sí, estamos como Muy de peluca Bueno, voy a ir Ya está María Julia En el living Con Graciela Morecci Licenciada Que va a charlar con nosotros ¿Cómo le va Graciela? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida Muchas gracias Bueno, aquí estamos Para charlar un poco De las parejas Exacto Vamos a agregar también Fidelidad e infidelidad Vamos a agregar el desgaste De cada una de las parejas El otro día Me gusta siempre poner ejemplos El otro día En el programa que hago La noche Viene una pareja Que tiene más de 20 años Juntos Que son Diego La Torre Y Janina La Torre Diego La Torre Mirando a cámara Muy suelto de cuerpo Dijo ¿Sabes qué pasa? Después de 10 años Ya está Después de 10 años ¿Ya está qué? Ya está Somos amigos Estamos acostumbrados Horrible que diga eso Horrible Pero vos no sabés La cantidad de parejas Que ponen piloto automático Y quedan como Una pareja social Una pareja Desde otro punto de vista No como hombre o mujer Es uno de los temas Que para mí Son fundamentales Que es el sexo Los hijos El dinero La infidelidad A los otros Son todos los temas Que hacen a una pareja Y la verdad Y la verdad es que cuando Uno está con piloto automático Sigue siendo como A ver Como vidas paralelas No hay peor soledad Que la de estar con otro Sin que haya como una conexión Y además todo eso comienza Con un momento en el que La pareja se rinde O alguno de los dos Se rinden A la no aceptación De la otra persona A la no adaptación A no seguir peleando Por el amor Que era el fueguito vivo ¿No? Claro Como esas crisis Que no se pueden superar Y de pronto uno Tira la toalla Y dice bueno Nada Me conformo con este tipo De relación Bueno Pero vos hablás de eso De las sombras De las parejas Yo digo que en este libro Que va a salir a partir de mañana Teóricamente Y si no en septiembre Este Que se llama ¿Por qué estoy contigo? En realidad el trabajo Tiene que ver con No es una casualidad Ese otro Ese otro lo elegimos por algo Y lo elegimos habitualmente Porque nos permite ser Quien creemos ser Esto es como medio complicado Pero en la realidad es que Nosotros tenemos como Una máscara De nosotros mismos Un mito sobre Cómo somos Y elegimos Aquella pareja Que nos permite Mantener Esa imagen A veces Lo único que queda Es eso Aquel que Por ejemplo En roles muy estereotipados Uno sería Por ejemplo La extrovertida La que Dice cosas inconvenientes Y el otro Es el más tímido El de perfil Más bajo Entonces cada cual Puede conservar Esos lugares Y esto les queda cómodo El tema es que Si uno queda Nada más que en eso La pareja Cada uno queda Como rígido En su papel Y la pareja Se puede quedar muerta Y en realidad Es una pareja Que podría tener Conflictos O puede seguir Pero se puede cambiar Viste que dicen La gente no cambia Cuando uno empieza A notar las diferencias Que no notaba En la primera parte Del enamoramiento Vos decís Bueno Empezás a tratar De cambiar A la otra persona Y después Puedes modificar actitudes Pero el cambio radical Es imposible No, es más Vos sabés que Esto viene a raíz Del libro anterior Que se llama Si el otro cambiara El otro no cambia El que cambia En todo caso es uno Y por qué uno Porque a uno le importan Las cosas que les molesta Uno las cambia El otro No va a cambiar Lo que me molesta a mí Sino que yo tengo que ver Por qué me molesta Y qué cosas cambio En realidad Yo tengo un amigo que cambió La mujer Le decía que cambia No, cambió de mujer Directamente Es más fácil No, es así Claro Pero en realidad El otro no cambia Pero uno sí Y lo que sí pasa Es que estas máscaras Que yo digo Uno es más que Ese mito Que uno se hizo Sobre sí mismo Cuando uno se da cuenta Que hay otras partes Que por ejemplo Hay cosas que Uno tiene ganas De cambiar Esa pareja Empieza a hacer roces Y es cuando Dejan de A veces De acoplarse bien Hay muchos Que se polarizan Que de pronto Yo me enamoré De alguien Vamos a imaginar Porque es Fuerte Seguro Y después lo vivo Como un Controlador Dominante Y no me lo banco Entonces Poder trabajar esto En uno Si uno cambia Lo que a uno Le molesta Que está bárbaro Porque tienes incentivo Uno está mal Y cambia El otro Va a cambiar O sea Lo que vale la pena Es emprender eso Ese intento De cambio De uno De cambiarse De lugar Voy a sumar La infidelidad Acá Que puede llegar Por diferentes motivos Puede llegar Por el desgaste En la pareja Puede llegar Por las famosas Calenturas Que se puede agarrar Alguien Chatrux Hice un gesto Y un sonido Muy raro Y lo tenemos A ver Eugenio Que nuestro Amigo colaborador Que fue a hacer una nota Porque además Hay un sitio Una encuesta Donde se decía Que hay un horario Específico Para la infidelidad Que es entre las 16 Y las 18 ¿No? Juli ¿Vos que sabés? Perfecto No sé Cuál es ¿Cuál es ? ¿Vos crees que si no sé? Juli Sí, sí, sí Entre las 16 y las 18 Bueno Y además Parece que los argentinos Somos muy infidelos Muy infiel Esa es la primera noticia Que te he dicho Entre los El top del ranking De Latinoamérica Por lo menos Ahora Lo que habría que ver Porque en estas encuestas Es ¿Cómo se hacen? A partir de lo que se dice Hay culturas Donde decir Que uno es infiel Queda mal Entonces no lo dice Y hay otras culturas Donde Ay, sí Yo soy Como El canchero El canchero Entonces Yo lo cuento Y hace que esto Yo no creo mucho En las estadísticas Pero De todos modos Está Es interesante Creo que tiene que ver En qué contexto Cómo se tomaron Si es por Simplemente Porque la gente Lo dijo ¿No? Me parece que hay que revisar Bueno, vamos a ver la nota A ver, dale Caballero ¿Usted es infiel O no es infiel? No ¿Lo fuiste? Tampoco ¿Por qué? Porque hay que amar Hay que amar y valorar A quien está al lado de uno ¿Fuiste infiel o no? Todos tenemos alguna mancha ¿Sos infiel o no sos infiel? No, ni en pedo ¿Por qué? Porque no Porque amo a mi novio ¿Cuántas veces fuiste infiel? Infiel En Cuba Mucha Mucha Porque para mí La infidelidad Era una palabra que no existía Era una palabra que era Bastante amplia Andrew Gold Periodista Hiciste un documental Sobre los infieles ¿Por qué crees que esto Predomina en el país? Que cuando llegué acá Me di cuenta Que tenía muchos amigos Que engañaban mucho A su esposo A su esposo Y quería investigarlo ¿Cómo hacías para ser infiel? No, no mal Sentirme a mi aire Sentirme que soy una persona Libre De expresar mi sentimiento Cuando no me gusta una persona A tratar de buscar ¿Fuiste infiel? No Jamás fui infiel Jamás En mi vida Porque creo que si uno está con alguien Se tiene que entregar por completo Y nada Encontré que hay telos Que solo existen acá Y así que hablé con el dueño De un telo Que me dijo que en la tarde Hay muchísimo Como la gente que va Son para engañar Mi pena fue de calmar En la mar En la mar Mi pena fue de calmar ¿Cómo te das cuenta Que ellos son infieles? Y porque Viene un hombre A las 3 de la tarde Con la alianza Traje No creo que venga con la mujer ¿Los hombres son más infieles O las mujeres? Obviamente nosotros Tenemos una imagen De que los hombres engañan Y por eso Es una sorpresa Cuando las mujeres hacen Creo que es mitad, mitad Pero la gente cree Que las mujeres Engañan más No sé si una es más infiel Que el otro Creo que la mujer Lo sabe ocultar mejor ¿No? ¿Por qué la mujer Nunca lo dice? Porque somos más inteligentes Más astutas De las mujeres que conozco Solo una habrá sido infiel Y los hombres que he conocido La gran mayoría Fueron infieles varias veces ¿Le seduce? ¿Le ves algo rico a la infidelidad? La veo como algo afrodisíaco Sinceramente Como el trago cubano ¿Vos crees que son más infieles Los hombres o las mujeres? Las mujeres Y sí, a veces vos te portás bien Lo hacés todo bien Y las mujeres se van a c*** Los dos, por igual Los dos tenemos los mismos deseos Y los dos queremos estar con gente Pero bueno, es una elección ¿Vos crees que es una cuestión de genética? Que viene, digamos, en la sangre de herencia O que lo hacen solamente por diversión? Creo que es algo que ver con la cultura No sé, ustedes aman el sexo Hay mucha pasión acá Las argentinas son muy lindas Son muy femeninas Muy atractivas en la calle En general, ¿no? Argentina tiene su cosa Tiene su encanto Que el clima hace que sea un poco infiel Hay mujeres que también creo que se regalan mucho Y bueno, el hombre no es de hierro ¿Qué crees de la infidelidad? Que no se salva a nadie Terrible, no se salva a nadie Una de las chicas decía De las mujeres que conozco Solo una es infiel Tema que conoce dos O sea, el 50% de las mujeres son infieles Yo no sé en cuanto a estadísticas Pero es muy interesante el tema de la infidelidad Primero habría que definir A qué llamamos infidelidad Porque de pronto es a tener una pareja estable A tener muchos touch and go A estar siempre seduciendo Y tratando de corroborar Que uno sigue siendo seductor A estar en internet Seduciendo gente Aunque no pase nada Digo todo esto porque son preguntas Y son los que arman los conflictos después A veces la pareja Tiene como una idea diferente De qué es ser fiel o infiel Hay personas que te dicen Yo nunca fui infiel Pero Y se dedique con 20 mujeres Claro Pero se dedique Entonces eso no es infidelidad Porque hay otros Por ejemplo En muchos lugares En el interior Por ejemplo A veces más que en Buenos Aires Es como muy común Tener como la otra Pero como instalada Y esto se da más en el interior Del país Entonces hay una otra Y hay una vida paralela Entonces eso es una infidelidad sin duda Ahora Hay otros que dicen Bueno Aquella cena de trabajo Pero no pasó nada Pasó algo Pero nunca más Entonces creo que es importante Bueno pero también es infidelidad Claro O sea una única vez O sea una cosa constante Es la misma infidelidad Pero el tema es Que poder Poder acordar esto Y poder Para saber Si en las estadísticas De qué estamos hablando Y qué pasa con la pareja Y qué pasa Con Son hoy la tecnología Que es la que más conflicto produce Porque veo el celular Veo las páginas Las páginas que mi pareja está visitando Las relaciones por Facebook Los amigos que tiene O no El que el otro se quede en la computadora O ella Más tiempo Del necesario Creo Bueno Esto Todo esto Lo Lo incluyo Y además En infidelidad Hay tres Participantes Uno es El engañado El infiel Y el otro O la otra Digamos El tercero Cada uno Tiene Como Un perfil especial Y un vínculo Hay infidelidades Que sostienen Una pareja Y está La pareja continúa Porque Porque existe el otro Porque existe ese otro Que le da lo que falta Y hay otras infidelidades Que van a romper la pareja Y está Ese que siempre es el otro Porque tiene la fantasía De Que todos Todos son infieles Que quiere tener Un lugar De complicidad Esto es muy interesante Porque El amante o amante Es cierto Logra una Complicidad Que deja al otro Fuera Y esto es Lo más grave Que pasa En una infidelidad Rompe el acuerdo Y la Vuelvo a repetir La complicidad Con la pareja El ser compinche El ser compinche Pero por otra parte Lo fuerte Que tiene Aquel Que es el engañado Sería Sí Pero es al único Que el otro Le tiene miedo Es al único Al que El que va a poner La ley Y el importante Hay algunas Que van a decir Sí es infiel Pero siempre vuelve Entonces Creo que Meternos Con la psicología De los tres Es sumamente rico Y permite Reflexionar Profundamente Gracias Gracias por haber venido Gracias Era un placer Bueno Por las noches Se te aclaman Los pies o las piernas El 70% De los adultos Mayores de 50 Siente calambres nocturnos Debido a la insuficiente Ingesta de ciertos Minerales y vitaminas Llegó a la Argentina Arthro Stop Calambres Arthro Stop Calambres No es un medicamento Se prepara en agua fría Y contiene vitaminas Calcio, minerales Y extractos naturales Tomalo diariamente Con tus comidas Y vas a ver Lo joven Que te vas a sentir Acordate Para recuperar tu energía Arthro Stop Energy Frío Y para calmar tu dolor Arthro Stop T Caliente Regulip Mil Te ayuda a nivelar El colesterol Y bajar triglicéridos En forma natural Porque contiene Omega 3 De aceite de pescado Exacto Germán Toma lo bueno del pescado Toma Regulip Mil De Laboratorios Raffo Mira Ahora Cuidar tu colesterol Es mucho más simple Manteniendo una vida saludable Y con una cápsula diaria De Regulip Mil Que ayuda a nivelar El colesterol Y bajar triglicéridos Porque contiene Omega 3 De aceite de pescado Toma lo bueno del pescado Regulip Mil De Laboratorios Raffo ¿Querés la máxima eficacia Para eliminar piojos cilindres? Andalo seguro Zona Libre Te presenta Zona Libre Kit Los dos productos más exitosos Del mercado Ahora juntos Zona Libre Kit Elimina, repele Y evita el recontagio De piojos cilindres Con el rojo Los eliminas En una sola aplicación Es 100% seguro Y podés utilizarlo Tantas veces como quieras Con el azul Los piojos ni se acercan Evita el contagio Y además No daña el pelo Zona Libre Kit 100% eficacia comprobada Acordate Con el rojo se van Y con el azul Ni se acercan Perfecto Anita Vamos con Gonza Y el toro por las astas Si Germán Y vamos a hablar De otro tipo de infidelidad Justamente Hace 5 años Que esta relación Está rota Hace 5 años Que hay promesas De un lado Promesas incumplidas Del otro Estoy hablando De Edenor Y el cliente El cliente Y Edenor Temas de luz Básicamente Cuando te prometen Que vas a poder vivir Tranquilo Pero con la luz apagada Veamos el informe Para discutirlo después El toro por las astas Nos trajo hasta aquí Hasta la zona de Villa Crespo Porque lamentablemente Él y todos sus vecinos Tienen un problema grave Decime de que se trata Hace 5 años seguido Que estamos sin luz 7 días a la semana 5 años sin luz 7 días a la semana 2 o 3 Fijo Cuasi todas las semanas No podemos planificar Absolutamente nada Hace 5 años Que estamos reclamando Y es más Hace un año Que estamos en juicio Y hace 5 años ¿Qué les vienen diciendo Desde el sur? La cuadrilla está viniendo ¿Hace 5 años Que pasan las fiestas Sin luz? Y sí Bueno Y obviamente No puede servir de arriba Porque no hay luz No Me pueden tocar a ti Pero ante una emergencia No sabemos si viene la ambulancia O no Una persona que vive sola Que es Digamos Ascensor dependiente Que necesita bajar por el ascensor Para atender a alguien No puede ¿Cuántos pisos son en el edificio? 8 pisos contando la terraza Y no se escucha nada ¿Cómo le va jefe? Bueno ¿Cómo le va? Es una forma de decir ¿No? Mal Al menos mal Así viven Todo el día Todos los días Estamos desde La luna Desde la semana pasada El caballero usa una Se llama SISAP Que es para respirar Y no lo puede utilizar ¿Cómo haces para dormir Al lado de tu marido Sabiendo que la vida Pende un día Me imagino Que no pegás un ojo Tirándolo toda la noche A ver si respira o no respira ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Estamos cansados De tirar mercadería Comprando día a día Esto no es cosa De una semana Ni de dos días Cosa de años ¿Qué significa para vos Que hace 5 años No podés invitar A tu familiares A tu casa Para festejar Navidad Hay uno nuevo Tristeza ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Tienen bronca? Mucha Sí Tristeza Mucha tristeza Departamento Si no hay un problema Quisimos vendrán Lo viste No se puede Nenés subir Y bajar la escalera Estamos en el sexto piso ¿No? Sí ¿Reclamaron? Millones de veces Todo el mundo se lo vemos Hola ¿Qué tal? Llamé ¿Sabés cuántas veces Al ministerio de planificación? Más de 10 veces ¿Y a Día de Sur? Está cerrado Quisieron incendiarlo varias veces Me quiero ir urgente Tengo a mi marido Que es discapacitado ¿En serio? ¿Qué le pasa? Tirodético Insulino dependiente Tiré insulinas Infinidades Pero nadie hace nada Nosotros estamos olvidados Vos caete tranquila Que algo se me va a ocurrir Seguimos así Impresionante la rapidez Después de 5 años señores Aquí está la solución Maestro ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Bien a arreglar? Ya terminamos Se arregló el problema ¿Y ahora no se va a cortar nunca más? Ah no sé Eso no sé Ah claro Eso no se sabe Seguime Corré Corré porque por ahí se van Dale Acá está el quilombo ¿Cómo anda maestro? ¿Cambiaron ya todo el cable? No, no Están en la reparación Cambian parte por parte Cambian parte por parte Vamos a ver qué pasa Esperemos que Dubre ¿Esto qué es maestro? Este es el que se quemó ahí Ah este es el cable que se quemó allá Y ustedes se empalmaron A este Uno nuevo Como meterle Un motor de Ferrari Un fitito Por acá Número de reclamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8, 9, 10, 11, 11 Bueno, 21 reglones Esta es la figurita de reclamos que tengo ¿Me lo cambiarán por una obra? Esperemos que escuchen Dale Ya estamos adentro Y una vez que estamos adentro Quizá se haga la luz ¿Cuánto hace venir reclamando Marta? 5 años 5 años ¿Te escucharon? Jamás Jamás Cuando alguien no escucha Hay que hacerlo escuchar Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Hola, hola Alguien hace 5 años Estamos reclamando Loyola 670 a la 1 Loyola 670 a las 2 Loyola 670 Perdón, no es con vos, ¿no? Pero A las 3 El señor Encargado de hacer la zanja Ágase presente Por favor Desaparecieron de la recepción Fíjate No hay nadie Cuando uno llama ¿Qué pasa? Vení Marta El teléfono de ha ocupado ¿Por qué? Porque está descolgado Avisémosle Señores Está el teléfono descolgado Maestro Sí, estoy atendiendo yo ahora ¿Con qué problemita venís? Tienen que hacer una quita de recargo Quita de recargo Quita de recargo Se escuchó Desaparecieron todos Desaparecieron los que están vacíos No hay nadie Están los pobres muchachos de seguridad Nada más En el sur Así no podemos seguir viviendo Solucionen el problema Ya Tomen el toro por las astas Y solucionen el problema Ya Llegó el jefe Pensó Lo importante es que acá Escucharon Por fin han escuchado Lo importante es que se escuche Y que se resuelva el problema ¿Cuál es el problema de la señora? El problema viene de hace 5 años Un problema que hace 5 años No se soluciona Se soluciona emparchándolo El marido de la señora Es insulino dependiente Por lo cual ¿Dónde vive? En Capital Federal Lo yo a las 670 Hay otra señora en el primer piso Que vigila a su marido A la noche para que no se muera Entonces Digo Teniendo en cuenta Los dos casos más graves Particulares Más allá de todos Los otros problemas Que acarrea al edificio Conozco perfectamente ¿Qué es lo que se puede hacer Para no seguir emparchando Solucionar el problema De cuajo Solucionar el problema No conozco la cuestión técnica Porque me acabo de enterar Pero ya le vamos a solucionar el problema Y para que vos entiendas La cuestión técnica A este cable le están empalmando Cables nuevos ¿Sí? De nueva generación Entonces La otra parte Empalmada no resiste Perfecto Y lo que tienen que hacer Es cambiar el cable completo Yo me comprometo A que mañana Comienza la obra Para solucionar el problema De los vecinos Esto Esto es impresionante Es una cosa ¿Vos viste que es? Mágica Totalmente La magia pasa por acá Escucharon Bajaron Y están diciendo Que inmediatamente Van a solucionar el problema El jefe de prensa De EDESUR Se compromete Y nos dice Que mañana Toman el toro por la sasta Y solucionan el problema Gracias Ahí decime Sí Gracias El jefe de prensa Entonces va a tomar El toro por la sasta Vos lo escuchaste ¿No? Sí, perfecto Seguro Segurísimo Lo escuchaste bien Tío, bien él Bueno Si no, volvemos Gracias A vos Duro, eh Pero se van a poner Las pilas Y van a tomar El toro por la sasta No salió No salió No salió Una no sale Chao A veces sale A veces no Es lo que sucede Lo importante es que Ya están haciendo la obra Una obra que no solamente Va a afectar a esa cuadra A los YOLA 670 Sino también A toda la zona Para que los vecinos Por lo menos Puedan disfrutar De la Navidad Del Año Nuevo Para que tengan luz Vivir Perfecto Le mandamos Bueno, a Ram Bertolini Fue colega nuestro Totalmente Y quiero decir una cosa En la presentación Dije Edenor Porque también tenemos Problemas con Edenor Se mezcla Edenor Edesur Lo importante es que La gente de Edesur Está solucionando el problema Perfecto Bueno, vamos nosotros A recibir a un ser de luz Vamos nosotros A recibir la ella divina Un encanto Barbie, vienes con nosotros ¡Vuelte el aplauso! ¡Bravo! Bienvenido Barbie A la mesa está lista ¡Qué guapa! Está Barbie Chicos Guapa Yo sé que me encanta Esta música a mí Yo soy medio Y bailala No, no, no sé bailar A la vista no sé bailar Pero gracias No sé bailar Si estás bailando Con un sueño A la vista No, no digas eso Si bailas bien Al lado de Samir Eso es Jorgedón Te digo No suelta Entró con el celular En la mano Porque Dejalo acá un poquito Hay alguien que te está Controlando Me parece Yo no quiero acercarme Mucho Porque tu novio Es muy celoso Estábamos hablando De infidelidad recién ¿Serías capaz De dejarlo acá El teléfono Toda la nota? Sos loco Obvio A ver No hay ningún problema Hay contraseña Hay contraseña Obvio No, nadie lo va a mirar No, no Fede la sabe La contraseña Sí, la sabe Yo sé la suya Sí Qué invasivo Pero no, no, no No es invasivo No es que se va a dormir Yo me pongo a revisar el celular ¿En qué momento le revisás el celular? Cuando se va No, ya no se lo reviso Dale Tuve una época Es excelente Tuve una época Medio loquita Que capaz que se me iba un poco a la mano Pero Ahora ya no No, ya está ¿Y la contraseña del Facebook La sabés? No ¿Twitteres o no? A ver Tenés la contraseña del celular Entrás a Facebook, a Twitter, a todo Ah, claro ¿Para qué? ¡Viviate! ¡Vamos, loca! ¡Viviate! ¡Soy hacker! ¡Soy hacker! ¡Viviene que le sacaba fotos a Koki! Pero Perdón No se perdona una infidelidad No, yo no ¿Y un chat? Un chat inocente No, ¿y sabés que no perdono tampoco? ¿Qué? Ponele Yo sé que él se habló Va a ser medio de enfermita Capaz lo que digo Pero bueno, es verdad Y te lo confirmamos Él se habló Cállate Con una Con voz, ¿no? Sí Y después de un mes Veo ponerle Se me ocurre revisar el celular Y veo que no tiene conversación con vos O sea, que la borró Claro Ahí sí se deja la persona ¿Por qué la borraste? ¿Se entiende? No entiendo cómo te peleás por eso ¿Cómo se deja? Pero a ver Si a vos te borraron una conversación Es porque algo tienen para ocultar Claro ¿O no? Pero se borran las conversaciones Yo no voy a borrar ninguna conversación Vos borrás conversaciones, no Pero sí, ¿cómo las vas a... Ya está, una vez que te ocupas No se borran, José No se borran No se borran ¿Cómo se borran? ¡Mentira! ¿Por qué se borran? Tu novio es bastante loquito Tiene cuatro conversaciones nada más Es sospechoso Él borra todas las conversaciones Si borra todo Si borra todo está bien Ya es su forma de ser Pero si borra... Bueno, está bien eso Ahora, si borra una conversación en particular Si borra un te amo Porque algo anda mal Perdón A una amiga de Barbie Te amo Eso está mal Quiero decir algo Vamos a suponer Quiero el caso puntual A ver A lo específico Fede Val Sí Tampoco estamos hablando de Mahatma Gandhi, ¿no? Fede Val Que tiene un pasado No por la actualidad Tiene un pasado De repente una chica Con la que salió Le manda un mensaje ¿Qué onda? No, no Le manda un mensaje Lo que sea Y él le contesta Por una cuestión lógica De educación No podés no contestar Te vi bailar anoche Y después lo borrás Porque decís Bueno, lo borro Porque para qué voy a generar un lío Porque salgo con una loquita Claro No, no Mirá Después te enterás Que él borró una conversación Con una ex No, pero eso ya es mucho más retorcido A ver A mí también me llegan mensajes No es que soy un bagallo De acá a la esquina Entonces A los dos me llegan mensajes Yo contesto Muy educadamente Estoy de novia Espero lo mismo de mi novio No hay nada que esconder Yo sé que él tiene un montón De levante Estoy de novia Voy a borrar esto Después nos vemos No, pará Anotá este número Yo sé que él tiene un montón de levante Es un nombre divino Súper lindo Y además la está rompiendo Me parece que Son un montón de factores Pero obviamente Le van a llegar mensajes Pero yo espero su contestación Y ver cómo él contesta Obvio Claro Entonces ¿En qué momento le revisás el celular? Ahora me dice Dale, dale No, no me sacan mentira Porque no se lo revisé Mentira La base de la pareja es confiar Por ejemplo Ayer te dice Mira, hoy tengo un evento De un boliche Estás tranquila Dormís tranquila O es todo el día Con el teléfono Lo prendés fuego No, no, re De hecho se va un montón A hacer presencias A provincias Se va por todos lados A ver Al principio Si era más desconfiada Porque también lo que decía Germán Tenía un pasado Que era como de sospechar Pero estoy ya hace un tiempo Veo cómo se comporta Vivimos juntos Si lo ves en línea Y no contesta ¿Qué te pasa? Saltó enseguida En línea En línea Y no contesta Voy a ver Muerto Como la mezcla Va a durar azul ¿Qué onda? Nada, le pregunto ¿Por qué no me costás A hacer presencia en línea? O mandás un Twitter Igual me encantó Porque se estaba quedando risa Nada, le pregunto Así es Nada, lo mandamos a matar Porque es un serio De golpe Bueno Aquí Sentada en ese mismo lugar Tu mamá Dijo ¿Qué dijo? Se casa Barbie con Fede ¿Esto es verdad o no? Hay un deseo Ay, la música Pará Hay un deseo Claramente de casarnos Pero bueno Se verá La verdad es que requiere un tiempo No me puedo casar de apuro Pará No me puedo casar de apuro Me parece que hay que organizar las cosas Qué sé yo Veremos Pero fue un flashazo Se conocieron y Boom Estamos muy enamorados ¿Tendrías hijos con Fede? Obvio Si hijo se va a casar ¿Cómo no va a tener hijos? ¿Qué sé yo? No, no, sí, sí, sí No hoy Con 21 años Pero sí dentro Perdón ¿Viste el programa Cuando estuvo tu mamá acá? Porque ella hizo toda la mímica Toda la actuación La teatralización De cuando De vos Un día que fueron Es que lo que estaban en un evento Vos decías Que no me pongan al lado de Fede Ah, por eso se conoce Ah, sí Sí, yo era medio histórica Pero porque A ver, yo veía los prejuicios Que veíamos todos en tele Que estaba con mil minas Y yo no soy una más Una más de los hombres No sé Pero no eran prejuicios Eran juicios Eran juicios Se fue dando Y me fui enganchando Igual que él Fede Val pegó todo Con respecto a los titulares Cuando vino acá Pusimos Frases tuyas Ay, sí, lo vi Y él tenía que completar Lo vi, lo vi Ahora vamos a hacer lo mismo A ver, dale, sí Fede Val habla Y ella tiene que completar A ver Le declaró su amor en vivo A Barbie Vélez Me pasan cosas con ella No sé cómo reaccionará Pero No, pero es re difícil este Qué sé yo, no sé Dame como opciones Y lo quería No, no puedo Darte opciones Porque la vas a sacar Quería reafirmar su amor Me pasan cosas con Barbie No sé cómo reaccionará Pero Como que lo quería exteriorizar En un medio Como que Contarlo Pero mira juego No sé Pero Dale ¿Es enamorado? Bueno, poné la resolución No sabe, chicos No sabe No lo conoce al novio Bueno, pero faz montones Lo quiere decir en la tele Me va a todas ¿Él la quiere más? ¿Se puede decir ya? No, hasta el cero Sí No, yo lo quiero más Tenemos otra frase Tenés revancha Tenés revancha Vamos Una más Nazarena Vélez Me arruina Si Si él hace algo puntual con vos Si me es infiel Si me lastima Si me hace sufrir Es correcta Es correcta Si me lastima Es si ve sufrir a su hija Está bien Me parece correcta Conoce a la mamá Pero no al novio ¡Cállate! ¡Llega vos! Tenemos más Por favor Esto me interesa Fumé un porro con... Yo ya lo sé ¿Con quién? Hay un video Ah, con su mamá Sí, correcto Con su mamá Hablan con un perro Es buenísimo ese video Es verdad, pota Después viene Bueno, dejémoslo ahí Vamos con el último, dale ¿No tenés más? No hay más Ah, yo tengo uno escrito acá Pero bueno Qué linda sección Que no lo pusieron No porque la estábamos Haciendo quedar mal ¡Cállate! Yo te la voy a decir La última Porque me gusta A ver Estoy hasta las manos Por Bárbara Vélez Sí Barbie Vélez Y Punto suspensivo Me quiero casar ¿Y usted? Y me volví un tarado ¿Dónde dijo eso? No sé Lo tengo escrito acá Pero en algún lado Lo debe haber dicho Bueno, qué lindo Muy román Se volví un tarado, ¿verdad? No Se volví un divino Se volví un divino No era así Él nunca se había enamorado Dicho por él Pero está muy bien Estamos muy bien Estamos muy contentos Y se casan en marzo Entonces Ojalá Es la idea ¿Viste cómo le sacamos? Finalmente La intimidad ¿Cómo se dicen? Pecho, plufli, flifli Esas cosas No Yo soy un poco más Como Más tontita Más romántica ¿Cambiá la voz cuando hablas? No, eso no No me gusta hablar por teléfono Él debe cambiar un poco Él le va a hacer Oh, no No, es un asco No, no No, no ¿Qué te pasa? ¿Cómo va a ser eso? No se hace Yo veo rockerito Todo tatuado Ya se lee ¿Qué hacen? ¿Cómo se dice mapa? Esa cosa no No ¿Qué haces? ¿Más? Más son chicos Son chicos Hay que sacrificar Los que dicen así Bueno ¿Tenemos vestidos de novia Para que ella elija? Ay, no lo puedo creer A ver Sí, a esto me interesa Muy osado Polémico El pulpo Muy osado Polémico Yo soy más clásica Ella es más clásica Chicos Busquen otro Más clásico Ahí está ¿Es mi cara? No Se reconoce fácil No Esa no es Barbie Es Barbie no Soy yo Che, está divina Estás hermosa Esa no Te acabo de dejar Fede por Whatsapp Pero como no está leyendo No, es que no Chicos Es muñeco de nieve ¿Pero quién está eligiendo Los vestidos? El obvio es el problema A mí me parece ¿Quién fumo? ¿Carden? No, no Una mamushka Mamushka Adentro está la sarena No se la ve Pero la está cuidando Va sacando Y aparece la sarena No, este no Este es hot No, son malísimos los vestidos Son malísimos La verdad ¿Qué es eso? No lo estamos pegando ¿Con qué tema entras al salón? Parece el caramelo No, no No, no No, no Pero no pensaste esas cosas todavía ¿Cómo que no? Ojalá Tocás a Tommy Muñoz En mi casamiento ¿Te comprometés? Listo, ya está Genial Era lo único que faltaba Para que ella confirme el caso Era lo único que faltaba Que Tommy Muñoz Era el DJ Bueno, perfecto Vamos a hablar del bailando Vamos a hablar de varias cosas Que tenemos por delante Pero quiero el homenaje El homenaje de alguien que te quiere Que alguien que te estima Que es Jay Mamon Que te ha dicho esta canción Nunca te imaginaste que iba a hablar de mí No, no, no Miraba a ella Miraba para afuera Alguien que te quiere Además va a venir alguien con una suda Ella sabe que la adoro La adoro y yo también Está amenazado Federico Bal Por todos Tenés que cuidarla a este chico Ojo Fede Y dice así Ella es Barbie Ella es Barbie Cuando la vean No se desarmen Ella es Barbie Ella es Barbie Se está comiendo al hijo de Carmen Dice un refrán Que es aplicable a tu vida Ese que dice La tercera es la vencida Esta vez si te casas Tu convicción me estremece Amagaste con casarte Una bocha de veces Vos y Federico Con tu mamá Nazarena Y una Carmen Barbieri Que se suma a la cena De tu familia Claramente es que yo noto Con él es que los locos Adán solo un poro Ella es Barbie Ella es Barbie Cuando la vean Y no se desarmen Ella es Barbie Ella es Barbie Se está comiendo al hijo de Carmen Dice de él algo Que es escandaloso Y es que Fede Balsería Un toque celoso Yo creo que ese chico No hace más que amarte De paso digo Que tu bailarín se parte Podrás vos imitarla A mí me sale igualita Practicarla un concuerdo Que se necesita La risa de Valeria Maza cuando la engancho Parece que estuviera Haciendo el cuento Un chancho No, nunca ¿En serio? Es como un chancho Haciendo el amor ¿Lo podés hacer? Ay, pobre Ay, pobre Dice ella No, no No, no Se ríe así Pobre mía Ella es Barbie Ella es Barbie Cuando la vean Y no se desarmen Ella es Barbie Ella es Barbie Se está comiendo al hijo de Carmen ¡Se acabó! No se ríe así ¿Eh? ¿Qué no te gusta? El hijo de Carmen es horrible Se está comiendo Se está comiendo Pará, pará ¿Cómo se ríe? Diciste que era lindo No, se está comiendo Si todavía no se casan ¿Pero qué no te gustó? Se está comiendo Me encantó Me encantó Gracias No te emociones No te emociones No, lloro porque cuando dije La risa de Valeria Massa Dice se ríe así Pobre Ay, sí Mentira, no se ríe así No, no sean malos Hay que buscar un video Donde se esté riendo Por favor, chicos Se los pido Pero, bueno Tenemos que hacer una pequeña pausa Dale Por favor, quedate con nosotros Vos que sos mamá o abuela Y también te contagias de piojos ¿Querés eliminarnos Sin dañar tu cabello? Tío, Zona Libre te presenta Zona Libre Madres y Abuelas El cabello y el cuero cabelludo De la mujer Son biofuncionalmente diferentes A la de los niños Por eso, la revolucionaria fórmula De Zona Libre Madres y Abuelas Resuelve el problema Cuidando tu cabello Siendo tan seguro Que puede ser utilizado Hasta por mujeres embarazadas Zona Libre Madres y Abuelas Elimina piojos y liendres Dejando tu cabello luminoso Sedoso y con brillo Y desde ahora también Encontralo En todas las farmacias de Uruguay ¿Sendís que te falta energía? Llegó a Argentina Toto Energy Frío Un poderoso concentrado Energizante con ingredientes De origen natural Que vienen sobrecitos individuales Y te ayuda a sentirte como antes Arthro Stop Energy No es un medicamento Se prepara en agua fría Y contiene vitaminas Calcio, minerales Y extracto natural Tómalo diariamente Con tu comida Y vas a ver Lo joven que te vas a sentir Acordate Para recuperar tu energía Arthro Stop Energy Frío Y para calmar tu dolor Arthro Stop de caliente De venta exclusiva En farmacias Bueno, no podía Con su ingenio Ya está chateando Ya está escribiendo Ya está controlando Barbie Vélez Controlando el chat Y para los que No estoy controlando nada Hacemos una pequeña pausa Y seguimos con Barbie Dermos No te vayas Ya volvemos con más La mesa está lista Ya, 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 ya Y aquí estamos, señores y señores Con Barbie Vélez Irina, Diosa No habló por teléfono prácticamente En todo el corte No dejaba Aparte la rapidez que tienen esos dedos Tremendo, tremendo Para mí tiene más dedos que nosotros Sí, para mí también Igual, mancame un segundo ¿Necesitas una pausa? Sí No comas galletitas ni facturas No seas papá frita Tomate una Norquik La pausa que más reconforta Mirá, José Encima tienen menos de 60 calorías Ahora, rearmarte Es una papa Mirá ¿Qué pasa, papá? Ayer hice horas extras Yo encango los ojos por el piso Tranquilizate Tomate una Norquik Eso, papá Ahora te tomás una sopita rica Qué calentita Me hace bien la Kuik Norquik La pausa que más reconforta Artritis de dolores Arto Stop T Caliente El primer sobrecito para disolver En agua caliente Formulado para tratar de forma rápida Los dolores producidos por la artritis Arto Stop T Caliente Contiene diclofenac potásico Que calma tus dolores Y que puede ser utilizado también Por aquellos que no pueden consumir sal Es tan efectivo como un comprimido Y empieza a actuar más rápido Porque está disuelto Antes de entrar a tu cuerpo Para aplicar directamente En la zona del dolor Arto Stop Gel Que hace foco en tu problema Y actúa de verdad Arto Stop T Caliente ¿Tu medicamento de confianza? No me quiero olvidar Queremos regalarle a Barbie Los dientes viejos del chigoló Ahí está ¡Oh, mirá! Fon zarro, eh, Fon zarro Más perdiendo en un niño Y era una cota de zarro ¡Qué motivo! Es la fe de que él colecciona cosas Y ahora tiene los dientes del chigoló Para coleccionar Gracias, qué amor Qué amor Qué lindo Bueno, atención Está en el Bailando Recién dijiste No sé bailar No, bailás bien No, no bailo No, no, no Seamos realistas No, no bailo bien Pero bueno Le pongo onda Trato De acá me voy a ensayar Les halló dos horas ¿Quién va a ir bailando para vos? Me encantaría que gane Fede Me parece que tiene muchas herramientas Bueno, ese No, pará Ese ritmo justo es el primero Dale Eso veo que va a estar mal ese No, pero no evolucionaste Entonces ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Pero para mí sí Vos sí Yo creo que sí No, sí, para mí también Tenés el reggaetón que ahí Ahí está Se recalicó Fede con esto, viejo Sí, es medio desubicado el reggaetón Era innecesario esto No, está muy bien Sí, estuve medio desubicada ahí Pero le dijiste a Adrena No, lo viste porque me lo marcó el coach ¿Qué es lo que te diga? ¿Agregaste cosas porque viste la coreografía de Fede antes? No, le agregué una actitud que capaz no era la que estaba, pero... ¿Esto está marcado así? ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos, Nacho! Basta, no basta, qué me gusta ¿Basta? Sí, pero... ¿Vamos, Nacho estás como el loco con Nacho? No, disfrutas mucho, Fede Está pasando bien, Fede Basta, estás mirando con Fede ¿Por qué lo tiraste al piso? ¡Bueno! ¡Mirá, mirá! Bueno, perdón Fede nos contó aquí que... ¡Uy, qué es eso! ¡Oiga! ¡Ja, ja, ja! ¡Basta, ya está! ¡Qué lindo! Chicos, acá, sáquenlo Sáquenlo porque la cara quiere hacer sufrir ¡No le da! ¡Bien! 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 Fede contó acá que tuvo una charla muy dura con tu... Soñador, bailarín Sí ¡Compreto! A ver, le puso medio los puntos desde un principio Le dijo que estaba de novio conmigo Y medio como que no se haga el canchero ¿Con un arma? ¡No! Pero la verdad es que Nacho es un amor Es un divino, es cero conflictivo No se me hace el lindo, no se me hace el canchero, nada Y además besa muy bien Claro ¿Vos hablaste de la bailarina de él? No, 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 no Pero porque me pareció un amor desde el principio Nunca se le hizo la linda, nunca se hizo la canchera No le manda mensajes, no, nada ¿Nacho te manda amor? ¡Sí! ¡El tuyo te manda! ¡No, ya lo borra! ¡Ah! ¡Ya lo borró! ¡Ya lo borró! ¡No, no, no! Che, la venganza es especial y vas a poder vos ponerle un puntaje al jurado ¿Tantas veces el jurado te pone puntajes a vos? ¡Ah! O sea, ¿uno para todos? No, 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 vamos a empezar, por favor Empecemos con... ¿Viste regla de imamón? Ángel ¿Por qué querés simplificar el juego? Porque empecé y lo quedaba así, tío Cuidado, cuidado Ángel 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 de Brito, ¿cuánto le ponemos? Le pongo... Le pongo... Un... Te cuida, Ángel Sí, Ángel es un amor conmigo ¿Es un ángel? Sí, es un ángel, le voy a poner un 9 ¡Epa! Bueno Yo sería como la solita del jurado, o sea, yo le pongo buena nota a todos ¡Venga! ¡Venga! Ahí está Jeje Nacha Nacha Uh, complicado ¿Qué pasa es que Nacha se ve más las cosas, las líneas y todo eso? Te mata con eso Sí Siete Bueno, bastante bien Aprobado Seguimos, dale Moria Moria me la deja un poco más pasar ¡Cállate! Te va a matar... Cierre en el micrófono Ocho Se salió la matona, viste, la matona A cerrarle el micrófono a este guacho Quizás, le pongo... Ocho, canal 9 9 Perfecto Y se viene Poli Ya, ¿por qué no le pongo un 10? Porque me mato de risa con él Me hice decir un desastre o cualquier cosa Sí, 10 No te enojas No, cero A ver, el momento me da un poco de bronca Pero, porque ensayo un montón Pero ya está, no puedo exigir nada Bueno Lo tenemos en línea a Guido, que la quiere saludar Guido Caca ¡Saludo! A la bella Barbie Vélez ¡Hola Barbie! ¡Hola Guido! ¿Estás bien? ¡Muy bien! ¿Estás lista para jugar? ¡Listísima! ¡Perfecto! ¿Hay tiempo para una adivinanza? ¡Dale, rápido! ¡Rápido! ¡Perfecto! La pregunta para vos es... ¿Qué tiene una mujer casada más ancha que una soltera? ¡No hay opciones! ¡Ah! Una mujer casada más ancha que la soltera ¡Piensa! ¡Barbie Vélez! La cara de Barbie es asustada ¡Le están cargando! ¡No van a matar a nadie! ¡La cadera no! ¡La cadera no! ¡La cadera no! No sé, no, no sé ¿Qué dicen? ¡La cama! ¡Ah! ¡Ah! ¡Más ancha! ¡Siempre! ¡Es una mujer casada! ¡No se puede publicar el chico! ¡Es una soltera! ¡Raro! ¿Por qué? Bueno ¿Están listos para jugar? ¡Sí! ¡Bueno! ¡Párense! ¡Rápidamente! ¡Y tóquense! ¡Vamos! ¡A ir a jugar! ¡A la cuca! ¡A la cuca Loli! ¡Ay! ¡La cuca Loli consiste en matar a las cucas! ¡Venga! ¡Aplastarlas! ¿Quién fue la última campeona de la cuca Loli? ¿Quién? ¡María Julia Oliván! ¡Vamos a arrancar! ¡Vamos! ¡A ayudar a la cuca! ¡Preparada! ¡Lista! ¡Vamos! ¡Vamos Barbie! ¡Vamos! ¡Las cucas! ¡Te vienen a robar a Pede! ¡Son mujeres que te vienen a robar a Pede! ¡Dale con toda la cuca! ¡Cuca quiere Pede! ¡Cuca quiere Pede! ¡Cuca quiere Pede! ¡Cuca quiere Pede! ¡Está con fuerza Barbie! ¡Pega y pega! ¡Acá! ¡Acá! ¡Ya está! ¡A la máquina! ¡No a la cuca! ¡A la cuca! ¡40 segundos! ¡Está buenísima! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Ya está! ¡Dale! ¡Sagale con todo! ¡Dale con todo! ¡Pega y pega! ¡Dale con todo! ¡Pero no se meten! ¡Ven para abajo! ¡Dios! ¡Me está matando este juego! ¡Pero así! ¡Así! ¡Así! ¡Se acabó el tiempo! ¡Pero! ¡Qué malísimo! ¡Había que pegarle al bichito que salía de él! ¡No! ¡No quiero ver a Jake Mamón! ¿Se puede? ¡Sí! ¡Toma el tiempo! ¡Pero para! ¡El mal juego! ¡Pobrecito! ¡Lo rompiste todo! ¡Preparado Jake! ¡Ya estoy! ¡Vamos! ¡Blanca Jake! ¡Son mujeres! ¡Son mujeres que me tiran onda! ¡De besa! ¡De besa! ¡Con fuerza! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Ahí está! ¡Bien! 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 ¡Sigue! ¡Bien! ¡Sigue! ¡Le da duro! ¡Vale! ¡Fue! ¡Dale! ¡By two! ¡Óot ¡Más two! Cuidado Por favor, Rulo, las flores para Barbie Por favor Gracias Siempre le quise regalar flores A la novia de FD Gracias Barbie Un bombón Nosotros nos vamos y nos reencontramos mañana Quédense en el estudio 13 Un placer